Mi estilo no es a la moda, no ando aparentando, yo soy de la bola. Yo soy un hombre ranchero, cabelos, guaraches y portopistola. Yo nunca firmo papeles y doy mi palabra, con eso me basta. Y si alguien se me arrima, siento por la buena, mi casa es tu casa. Me gusta vivir la vida gozando placeres, así me la gasto. Si se trata de fiesta, se me mira contento, para eso trabajo. Aquí en mi bolsa no hay mucho, pero si hay un peso, con gusto comparto. Cosemos ahorita, porque en la mañana ya te están pelando. No más escucho la banda, me tomo un buen trago, con un grito al viento. Pa' cuando me veo una dama, con una sonrisa, me retosa el pecho. Y con mis amigos se nos amanece por días enteros. Mi estilo es de rancho, a mí me distinguen de bota y sombrero. Donde hay derecho no hay curva, para los negocios tengo buenos tratos. Cuando el pastel lo partimos, siempre repartimos en varios pedazos. La tira no es increíble, no está aquí en mi lista, para echarle al caldo. Mi mesa está llena, ya están ocupadas las tías y platos. No más escucho la banda, me tomo un buen trago, con un grito al viento. Pa' cuando me veo una dama, con una sonrisa, me retosa el pecho. Y con mis amigos se nos amanece por días enteros. Mi estilo es de rancho, a mí me distinguen de bota y sombrero. Gracias, gracias.